ok mi gente aquí estamos nuevamente llevándoles este otro vídeo más hacia ustedes pues hoy déjenme decirles que hoy vengo a prepararles un rico helado así para todos ustedes que es la verdad es muy fácil para hacerlo así en casa pues para este lado vamos a necesitar esta leche esta leche vamos a necesitar la leche y vamos a necesitar media lata de leche condensada media lata y vamos también a necesitar vainilla dos cucharaditas de vainilla eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer este rico helado así que no se me mueva acomódese en esa silla o en su cama en ese su sofá allí esté ese que va a estar muy interesante así que no se mueva que seguimos con este proceso bueno en este momento voy a echar a cabo la media lata de leche condensada media lata para que no nos quede muy dulce bueno y así nomás esto hoy le vamos a echar las dos cucharadas de vainilla dos cucharadas de vainilla bueno hoy lo vamos a revolver así para que quede bien mezcladito la vainilla con la leche condensada para dejarlo hasta que quede bien mezclado lo hacemos así lo mezclamos muy bien porque si no lo mezclamos bien va a quedar en partes que no va a llevar vainilla y partes que va a llevar y entonces tenemos que mezclarlo muy bien bueno ya hoy si ya quedó bien mezcladito bueno hoy voy a echar la leche acá vamos a echar a seco echar a seco Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacerlo de dos sabores esto. Este rico helado. Y... 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 el helado vamos a probarlo a ver cómo está de rico está muy riquísimo muy delicioso y fácil de hacerlo así que así hemos llegado al final de este vídeo suscríbanse denle like comenten que le pareció el vídeo así que nos vemos hasta el próximo vídeo suscríbanse el pulgarcito de américa